¿Cómo se juega? Es fácil, Muffin. Primero eliges una tarjeta. Pero no dejas que nadie la vea, ¿ok? Ok. Luego ves la imagen que tiene. Ok, ya la vi. ¿Qué hay en la tarjeta? No, Muffin. ¡Necesito verla! No, cariño. No podemos verla. Bluey es quien va a actuarla. Y luego adivinamos lo que es. Ok, ¿listas? ¡Listas! Oh, un águila. No, oh. Oh, es un pavo real. Un pájaro. Ardilla. No. Grulla. Gallina. ¿Qué crees que es, Sox? Pato. ¡Sí! ¡Muy bien! Muy bien, Bingo. Uy, mi turno. ¡Quiero un turno! Solo observa una más, cariño. Ok, abuela. Bingo, elige una tarjeta. Oh, esta es muy buena. ¿Están listas? Sí, lista. Ah, círculo. Tona. No. El sol. Ardilla. No. No. Gallina. No. Acróbata. Cerca. ¿Qué piensas que es, Sox? Gallina. ¡Ya sé! ¡Bailarina! ¡Sí! Muy bien, Bluey. Oh, no te preocupes, Sox. ¡Es mi turno! Ok, Muffin. Tu turno. ¿Estás segura de cómo hacerlo? Sí, yo sé. Elige una tarjeta. Ahora, mírala. Ahora, actúala. No quiero la tarjeta de la rana. Quiero la de la bailarina. Ah, ah, bueno... Muffin, tienes que actuar lo que está en la tarjeta. Pero quiero ser una bailarina. Ah, ah, ok.